Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar, a reaccionar a una canción de Alejandro Fernández. Me habéis pedido mucho la canción de Granada, del compositor Agustín Lara. Ahora, tengo entendido que también la canta Javier Solís, pero sí que es verdad que he estado mirando y no he encontrado ningún directo, entre comillas, de Javier Solís. Claro, esta canción es muy conocida ya anteriormente. Entonces, bueno, he encontrado la de Alejandro Fernández, que seguramente sea algo parecida también, a la de Javier Solís, parecida. Y nada, bueno, vamos a reaccionar a ella, a ver qué nos puede transmitir Alejandro Fernández. Quería recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, para que el canal siga adelante con estas reacciones, con más covers, con más canciones inéditas. Gracias a vosotros el canal seguirá en crecimiento, ¿de acuerdo? Y así ofreceros todos los artistas, todos los cantantes que me estáis pidiendo. Así que nada, vamos a reaccionar a Alejandro Fernández en vivo desde Madrid, Granada. Vamos allá. Solos, 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 solos para el otro, solos porque estamos locos, tanta felicidad y aún sentimos que es tan poco. Esperar aquí un momento que quiero hacer una mención muy especial también a la orquesta que lleva detrás. O sea, todas las canciones, todos los intérpretes que van con una orquesta, con música en directo, esto es otro nivel. O sea, directamente, me gusta muchísimo reaccionar a los cantantes siempre en directo, ¿no? Porque ahí se demuestra exactamente, se demuestra todo lo que puede llegar a transmitir una persona, ¿no? Y por eso los directos a mí me encantan. Esto es lo mejor de lo mejor. Una voz muy controlada, está muy concentrado, ¿eh? O sea, es una voz redonda, brutal. Lo que os digo, muy redonda, es muy resonante la voz, o sea, una calidad de baritono, ¿vale? Es un baritono totalmente, con matices dinámicos y con un hermoso comienzo, o sea, espectacular. O sea, esa voz es muy, 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 muy de, como muy de pecho, tirando a cabeza mixta, ¿no? Es mixta. Ahí está utilizando más voz de pecho, ¿vale? Sigue teniendo esa fuerza, ¿no? Que tiene desde un principio, tiene una voz muy poderosa, Alejandro Fernández, muy redonda. Y la verdad es que juega con unas dinámicas perfectas. O sea, a la hora de cantar, de vocalizar, vocaliza muchísimo. Y la verdad, si os habéis dado cuenta, en las vocales, en las últimas vocales de las frases, es cuando más vocaliza. Una voz muy apoyada, sí, señor, una nota muy apoyada. Ahí bien controlado el aire para sacar esa nota. Habéis visto que ha tenido que vocalizar, lo que os digo, muchísimo al final de esas frases, ¿no? Y la verdad es que sacando esas vocales se nota mucho el aire alrededor de esa vocal. Quien no note esto, ¿no? Es que el aire que tiene es espectacular. Aquí claramente ha cambiado totalmente lo que es el tempo de la canción, ¿no? Y su voz también ha cambiado un poquito, ¿no? La aceleró un poco, evidentemente, porque la canción lo requiere así, porque los instrumentos han acelerado el tempo, claro. Así que, bueno, pero una maravilla. O sea, la orquesta, una maravilla. Bueno, y su voz también, espectacular. Un melisma muy bien colocado y luego muy bien vocalizado, esa O. Otro bonito, bonito, bonito melisma. Y la verdad es que es impresionante. O sea, la vocalización que tiene es impresionante. La voz muy limpia, muy bien colocada esa vocal y la verdad es que es súper, súper, súper controlado. O sea, brutal, controlado total. Habéis visto cómo ha sido muy controlado ahí también, muy cometido, muy concentrado en la voz. O sea, muy concentrado en la nota que saca, ¿no? De, claro, de su boca, evidentemente. Entonces, está muy controlado a la hora de sacar esa última nota. Y, bueno, en toda la frase, evidentemente. Pero esa última nota ha sido muy suave también, con un bonito vibrato también. Y es excepcional, maravilloso. Granada, manola cantaba en coplas preciosas. Realmente controla muchísimo lo que es los finales de la frase, lo controla. O sea, es brutal estos bonitos vibratos que hace a la hora de terminar una frase, ¿no? Él sabe que esta canción es muy importante. Esta canción es un icono, ¿no? Es importante. Entonces, también está muy orgulloso, evidentemente, de cantarla ahí. Y está demostrando sus habilidades. O sea, sus habilidades vocales y su experiencia a la hora de cantar. Es evidente. O sea, se le nota, se le ve. Está súper orgulloso de estar ahí. Habéis notado ahí ese melisma también que ha hecho. Y luego no le ha enfocado la cámara, ¿vale? Pero estoy súper convencida que esa última A la ha vocalizado muy bien. Porque ha sonado muy bien, muy redonda esa A. Entonces, a la hora de expulsar esa A, cuanto más vocalices, muchísimo mejor sale la vocal. Evidentemente, ¿sabes? Y con esos vibratos ya, pues, espectacular, claro. ¿Habéis notado ese final? Morena. Todo junto. O sea, no es a la Virgen morena. O sea, es todo junto. Ahí ha expulsado mucha aire al final de esa frase, ¿no? Muy bien colocada ese aire. Muy bien regulada ese aire también a la hora de sacar. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. Está súper orgulloso de estar ahí en ese escenario, de estar ahí en ese concierto en Madrid. Y como habéis visto que os he señalado, cómo pronuncia muchísimo esas vocales al terminar esa frase, con esos vibratos, algún melisma también ha hecho. O sea, espectacular, espectacular. Alejandro Fernández. Está súper orgulloso de estar ahí, lo que os digo. O sea, él lo está disfrutando, está demostrando sus habilidades que tiene en el escenario, ¿no? Y su experiencia en el escenario. Y eso lleva un trabajazo detrás. Aparte de que sí que es cierto que ha tenido un gran profesor, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Ha tenido a su padre, Vicente Fernández. Y la verdad es que, claro, algo, aunque sea poquito, ¿no? Pero algo ha heredado. Lo otro es de él, evidentemente. Lo otro es de él. No son comparables uno con el otro porque Vicente Fernández fue y será un maravilloso cantante en su época, ¿no? Pero Alejandro Fernández está demostrando también en esta época, ¿no? En este concierto, concretamente, que él tiene también sus habilidades y que él las sabe demostrar y las sabe sacar. O sea, ahí está, vamos. Está súper orgulloso de estar ahí en ese escenario en Madrid. Granada, Manola cantada, en coplas preciosas. ¿Habéis visto preciosas? No es lo mismo decir preciosas, preciosas. Saca más ese aire que tiene que sacar en la vocal. Es lo que os he comentado antes. O sea, estoy al 100% segura de que antes no le ha enfocado la cámara, ¿no? Pero seguro, seguro, seguro ha vocalizado esa A como esta. O sea, seguro. Seguro porque se le notaba con muchísimo aire a la hora de sacarla y es chapo. Es una calidad espectacular de baritono lo que tiene Alejandro Fernández en la voz. O sea, espectacular. Y juega con unas dinámicas muy, muy, muy correctas y muy bonitas a la hora de cantar, ¿no? Y luego también, evidentemente, juega mucho también con la respiración al sacar esas notas, al regular esa respiración, al terminar las frases, ¿no? Muy bien colocado todo. De rosas, de suave fragancia, que le dieran marco a la Virgen Morena. Lo que os he dicho antes, ¿no? A la Virgen Morena. Es todo con la misma respiración, todo con el mismo aire. Él sabe regular perfectamente el aire que expulsa en cada nota, porque no es lo mismo expulsar el aire en la primera palabra, para que me entendáis, ¿no? Y luego quedarte sin aire al final, ¿no? Él lo ha regulado súper bien, con ese vibrato estupendo también. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de... Antes de seguir, o sea, ha sido espectacular, o sea, espectacular. Ese último, esa última nota bien apoyada, os habéis dado cuenta, con muchísima aire, o sea, ha sido una maravilla sostenida, brutal, o sea, llena de poder, de pasión. Él sabe que esta canción tiene una importancia brutal en él, ¿no? Y en todo el panorama musical. Entonces, él está, vamos, se ha salido, se ha salido totalmente con ese poder de baritono que tiene. Se ha salido, es brutal. Se ha salido del escenario, brutal. Lo que os comento siempre, ¿no? Alejandro Fernández tiene una calidad de baritono que es brutal y a la hora de terminar esas frases, a la hora de hacer esos bonitos vibratos, se notan muchísimo las dinámicas con las que juega, ¿no? O sea, son unas dinámicas a la hora de interpretar también perfectas. Él también interpreta mucho la canción, que eso siempre os digo que es súper importante a la hora de cantar, a la hora de transmitir, interpretar. Porque así es únicamente como traspasas la barrera del escenario al público, transmitiendo y llegando. Entonces, claro, él sabía perfectamente la importancia de esta canción y así lo ha hecho. O sea, lo ha demostrado con unas habilidades brutales a la hora de cantar y con unas dinámicas que son estupendas. Poquito a poco analizando, como ya sabéis, es una reacción. Y claro, tengo que ir parándonos para explicaros un poquito todo lo que veo, ¿no? Bueno, pues nada, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por recomendarme estos cantantes. Nunca me cansaré de repetiroslo porque sois el motor del canal. Así que solo quería recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, darle a la campanita para estar activos al botón rojo que tenéis por aquí al ladito. Ese botón es muy importante para que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Y notar vuestro apoyo, ¿vale? Recordaros también que si os gusta alguna reacción, si os gusta algún cover, si os gusta una canción inédita que tengo en el canal, todo, todo, todo lo tenéis aquí abajo en la cajita de descripción donde pone más información, desplegáis, y ahí tenéis toda la información del canal y todas las listas que tengo en el canal, ¿de acuerdo? Así me conocéis un poquito más, si queréis. Y si no, pues esto es un canal de muchas cosas, ¿no? De música, es un canal de reacciones, es un canal de covers, es un canal de tributo a Mónica Naranjo. Así que nada, nadie está obligado a quedarse, pero quien se quede estará bien recibido, por supuesto. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado en esta reacción y nos vemos cuando queráis en la próxima reacción. De acuerdo, un besazo muy, muy, muy grande desde España, Zaragoza. Os quiero.